Si decides regresar, solo contigo quiero estar Ya mi corazón está empezando a palpitar Sucesis estar porque a tu lado quieres estar Sé que hice mal, pues me arrepiento de verdad Debes comprender que solo un juego y nada más Si decides regresar, ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar, nadie más podría amar Si me quieres perdonar, te juro no lamentarás Te juro no lo pienses más Que ya mi vida sin tu amor Y se espera Ah, 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 ah Y a mi corazón estoy empezando a palpitar Su resistencia Porque a tu lado quieres estar Sé que hice mal Pero me arrepiento de verdad Debes comprender Que es solo un juego y nada más Si decides regresar Ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar Nadie más podría amar Si me quieres perdonar Te juro no lamentarás Te juro no lo pienses más Que ella me pida sin tu amor Te juro no lo pienses más Ah, 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 ah Ah, 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 ah Si decides regresar Ya nunca más sucederá Solo contigo quiero estar Nadie más podría amar Si me quieres perdonar Te juro no lamentarás Te juro no lo pienses más Que ya mi vida sin tu amor Y se será Ah, 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 ah... Ah, 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 ah